El gran fotógrafo Janice Rekaton posa en 1903 junto a los gigantes protectores de la tribu Cachemira en Durbar, India. Este fotógrafo medía cerca de 1.80 metros de estatura para el momento de tomar la fotografía y dejó a lo largo de su carrera excelentes registros con más de 100.000 imágenes de diferentes culturas alrededor del mundo. En muchas de sus fotografías aparece con gente de gran estatura, por no decir de aspecto gigantesco, perteneciente por lo general a tribus o poblaciones aisladas en lugares recorridos de todo el mundo.